Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Hoy iniciamos con una gran y triste captura. Gracias al perfecto plan de Bukele en El Salvador damos a conocer esta noticia. Estos cuatro terroristas intentaron huir de la justicia salvadoreña. Fueron ubicados y detenidos en Tapachula, México, donde cobardemente se ocultaban. Todos cuentan con un perfil delincuencial. Son miembros activos de la pandilla 18 sureños, con el nivel de Homeboy. Lo lamentable de esta captura es que se reveló que muchas familias fueron afectadas por estas personas, y que lamentablemente algunos perdieron a sus seres queridos. José Wilber Rodríguez Herrera, alias Lento, Luis Gerardo Hernández Alfaro, alias Skype, Oscar Antonio Cortés Ramírez, alias Chelito, Carlos Ernesto Cruz Cruz, alias Gordo. Sepan que continuamos firmes y contundentes en esta guerra contra pandillas hasta que el último remanente sea puesto tras las rejas. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Seguimos hablando acerca de justicia y seguridad, y es que el trabajo que realizan las autoridades en la guerra contra las pandillas continúa. Vemos un trabajo articulado con el fin de hacer justicia por cada uno de los salvadoreños que por mucho tiempo fueron víctima de las pandillas. La Fiscalía General de la República, Nelson, informó a través de su cuenta de Twitter que se desarrolló la vista pública contra ocho pandilleros de la estructura criminal MS-13 acusados de asesinato. Según el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron en abril de 2022 en Guaymango, Aguachapán. Las autoridades aseguran que tienen las pruebas suficientes para que el tribunal que lleva el caso los condene por los delitos cometidos. Es importante reiterar, Nelson, cómo el trabajo articulado permite que no haya impunidad en este tipo de hechos. Lo hemos venido revisando, y si bien el número de homicidios es mínimo el que se registra, también las autoridades actúan de manera inmediata y capturan a los hechores. De hecho, en las últimas horas, la Policía Nacional Civil ha compartido más noticias positivas en materia de seguridad. Y leemos la publicación. Finalizamos el jueves 15 de junio con cero homicidios en el país. Estos son los resultados que está dejando la guerra contra pandillas y la captura de miles de pandilleros y colaboradores. Es decir, que ahora se están reduciendo estos delitos que anteriormente eran de alto impacto. Y en lo que va de 2023, se contabilizan 116 días sin homicidios, gracias a las diferentes estrategias de seguridad que se implementan en nuestro país. Son más de 380 días sin el registro de homicidios. Esto durante la administración del presidente de la República, Nayib Bukele. Y hay que decirlo, la operatividad también continúa en el territorio. Y una serie de capturas fueron efectuadas en las últimas horas por elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en distintos puntos del país. Esto con el fin de acabar con las pandillas que intentan huir de la justicia. Estos resultados son gracias al régimen de excepción y el Plan Control Territorial. El presidente de la República, Nayib Bukele, hacía énfasis que el Hospital Rosales fue inaugurado en 1902 y que tuvieron que pasar más de 100 años para que alguien le viniera a reconstruirlo. En la conferencia de prensa que brindaba los medios de comunicación también se disculpaba con toda la población salvadoreña porque se tardó cuatro años para construirlo, pero él brindaba detalles en torno a todo lo que tuvo que enfrentar el gobierno desde su llegada, desde una pandemia y desde transformar todo el sistema de salud que estaba prácticamente abandonado y que no estaba abastecido de medicamentos. Es por eso que ahora dice, vamos a construir y la inversión que tiene este nuevo hospital es de 61.2 millones de dólares, incluido todo el equipamiento y también se le apuesta a cumplir con lo de la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos y también la ley Namor convertido en alimento tal cual fueron impulsadas esas normativas por el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele. Tenemos detalles en torno a la primera piedra que colocó el presidente, esto de manera simbólica en el hospital Rosales. Veamos. Esas paladas marcan el inicio de las obras para la construcción del nuevo hospital Rosales, así va a ser, cumpliendo a la vez una de las principales promesas de campaña plasmadas en el plan Cuscatlán del presidente Nayib Bukele. Los fondos de esta inversión son 100% fondos propios, es decir, son fondos GOES, no como dice la oposición, ahí les dejamos el dinero. Bueno, pues no sé a dónde lo dejaron, ni qué cuenta que nos avisen. El gobierno destinará una inversión de 61.2 millones de dólares, incluyendo el equipamiento, para elevar el nivel de atención que se brinda a los usuarios. Estos 61.2 millones de dólares salen íntegramente de los impuestos que pagan los salvadoreños. A diferencia de antes, donde recibían los mismos impuestos, y como no hacían nada, pues ustedes imaginarán qué pasó. Solo hay una posibilidad. Se lo robaban. El nuevo Hospital Rosales contará con 87 consultorios, 44 salas de procedimiento, clínicas de anticoagulación, área de hematooncología, área de resistencia pulmonar, de electrocardiograma, cuidados paliativos, laboratorio de prótesis dentales, nuevas áreas de cardiología, gastroenterología, cirugía plástica, urología, entre otros. También un espacio para realizar 80 hemodiálisis a la vez. La empresa constructora no es una empresa privada, es la dirección de obras municipales directamente. Hemos contratado personal salvadoreño, albañiles, ingenieros, arquitectos, trabajadores, soldadores. Mediante el uso eficiente de los impuestos y la cualificada mano de obra salvadoreña, se tiene previsto en 18 meses la conclusión del nuevo Hospital Rosales. Usted se pregunta dónde estará ubicado el nuevo Hospital Rosales, pues está en el predio donde se ubicaba el Hospital de Maternidad. Se realizó la demolición de ese edificio y ahí se está realizando la construcción. Ahí ha dado inicio esta obra importante para la población salvadoreña, justo enfrente de donde actualmente está el Hospital Rosales, que tiene más de 120 años y que no ha sido intervenido. La inversión, lo decía el presidente de la República, 61.2 millones de dólares. Recursos que son para el equipamiento y provenientes de ingresos propios del Estado salvadoreño. Los recursos están siendo bien invertidos en favor de la población salvadoreña. Y otro dato importante, Nelson Ricardo, es que el proyecto para el Hospital Rosales tendrá una duración de 18 meses y estará a cargo de la Dirección Nacional de Obras Municipales. Un dato importante que viene también a reflejar cómo ahora el Estado salvadoreño, además de invertir recursos propios en la salud de los salvadoreños, también está tomando este tipo de proyectos, estas iniciativas que permitirán llevarle mayores beneficios a la población salvadoreña, Ricardo. Correcto, y también la generación, Maricela, incluso de empleos para todos estos trabajadores que van a estar concentrados tanto en este sector, en el hospital, el nuevo hospital Rosales, pero también en el hospital de Nejapa. Sin duda alguna, es una de las tantas deudas que mencionábamos al inicio. Si bien, ya lo mencionaba Nelson, cuatro años se tardó en echar a andar este proyecto, pero hubo distintos factores. El principal de ellos, obviamente, la pandemia, que concentró los esfuerzos del gobierno por más de dos años y medio. Y eso también viene a reflejar cómo esta deuda no fue olvidada y durante ya el inicio del quinto año de gestión del presidente Bukele se echa a andar para que esto en los próximos 18 meses sea una realidad y sobre todo las nuevas generaciones puedan heredar este espacio bajo la premisa de que lo público siempre tiene que ser mejor que lo privado. 61.2 millones de dólares es la inversión que va a tener el nuevo hospital Rosales que se va a estar ubicado en el anterior hospital de maternidad. Este va a contar con la certificación Edge que consta que va a ahorrar el mínimo del 20% de energía eléctrica y el 20% de agua. Vemos una transformación que está teniendo todo el sistema de salud público de nuestro país. Y hay que mencionar, el Hospital Rosales fue considerado como el principal centro de salud para referencia a pacientes a nivel nacional, ya que es el más especializado para el tratamiento de diversas afecciones. Pese a ello, este centro médico permaneció en el abandono por las administraciones pasadas con desabastecimiento de medicamentos, mala atención y una infraestructura en pésimas condiciones. El Hospital Rosales fue construido a finales del siglo XIX, tras la necesidad de un centro médico más grande y moderno que los existentes para esa fecha, ya que la ciudad de San Salvador contaba con 60.000 habitantes, cuyas necesidades de atender en materia de salud cada vez eran mayores. El doctor Ramón García González tuvo la idea de construirlo y obtener la mayor parte del dinero mediante una actividad llamada la Lotería del Hospital, lo que posteriormente se convertiría en la Lotería Nacional de Beneficencia. Al inicio, el hospital era llamado Casa de los Enfermos de San Salvador. Por medio de un decreto legislativo, en 1989 fue declarada la infraestructura como monumento nacional, es decir, que el mantenimiento de los espacios conlleva el cumplimiento de lineamientos establecidos por el Ministerio de Cultura. El hospital pasó a ser administrado por el Ministerio de Salud y fue expandiendo las especialidades a atender. Por ello, pacientes de todo el país son referidos a este lugar. Y pese a lo delicado de las enfermedades que ahí se atienden, ningún gobierno anterior se preocupó por darle el mantenimiento necesario. Equipo, paredes, techos, camas y el deterioro en general quedó evidenciado a mediados del 2019, cuando las transformaciones en salud iniciaban. Una infraestructura de al menos 14 mil metros cuadrados, moderna y con todo el equipamiento necesario para atender a la población, está en proceso de construcción en Nejapa, San Salvador. Estamos también poniendo la primera piedra del hospital de Nejapa, el hospital de la zona norte. Es un edificio de cuatro niveles con helipuerto para beneficiar a un millón de habitantes de la zona norte de San Salvador, que ya no van a tener, pueden venir aquí si quieren, pero no van a tener que venir hasta acá, pueden perfectamente ir a su hospital allá en la zona norte. Este nuevo centro médico no solo tendrá atención en el área básica de salud, también especializada, emergencias, diagnóstico, entre otras, para la primera infancia y adultos. Las áreas de crecer juntos, las áreas de nacer con cariño, tendrá también el área de educación prenatal, salas de lactancia, los quirófanos, consulta externa, todo, hasta helipuerto, pues para llevar a los pacientes graves al hospital más cercano. En ese caso, si es en la zona norte, Chalatenango, etc., pueden ir a este hospital que estará más cerca, igual pueden venir acá, pero van a tener un hospital de primera en la zona norte también. Ante situaciones de emergencia que pongan en riesgo la vida de los salvadoreños, cada minuto cuenta, y fortalecer las capacidades de atención también se complementa con equipamiento tecnológico. Este hospital pues totalmente es digital y le permite esto facilitar y sobre todo el poder tener el acceso a un expediente para la población de calidad y sobre todo el recurso humano altamente especializado que se ha venido formando ya a lo largo de aproximadamente dos años y que pues varios de ellos van a ser incorporaciones que nuestro mismo sistema de salud ha venido formando en otros hospitales para que esto pueda tener la facilidad de atender a la población de la mejor manera. El monto de inversión se acerca a los 50 millones de dólares y la obra se ejecutará en aproximadamente 18 meses, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Gracias Miguel Paredes por la información. Vemos la construcción que están teniendo estos dos hospitales en nuestro país, el Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa. La inversión en estos dos centros de atención de salud que van a servir para los salvadoreños pues asciende a 110 millones de dólares. Acá también es importante mencionar de que las personas que están trabajando en estos dos hospitales son parte de la dirección de obras municipales. Vemos que esta institución también está siendo capacitada y apoyada por prácticamente la Fuerza Armada de El Salvador, así dándole las oportunidades a los salvadoreños, generando fuentes de empleo para que El Salvador pues prácticamente tenga un nuevo desarrollo y le apueste a esta transformación que está teniendo en el tema de salud. Ricardo. Es un tema que no se veía por dónde pudiese ser resuelto en décadas anteriores, Nelson, sobre todo porque no estaba la visión y sobre todo el tener al pueblo salvadoreño en el centro de estas estrategias. Lo veníamos mencionando en temas de seguridad, en temas de educación, como poco a poco se ha ido transformando, no solamente con estrategias efectivas, sino también con el equipamiento y sobre todo la tecnología necesaria y el sistema de salud no podía quedar atrás. Ante eso también hubo reacciones posterior a este anuncio por parte del presidente Nayib Bukele. Uno de ellos, Nelson Marisela, fue por parte del presidente del partido Nuevas Ideas, Chavis Abla Bukele, quien reaccionó ante este hecho trascendental en materia de mejoramiento de los servicios de salud y dijo en su cuenta de Twitter, la gente quiere a su presidente porque su presidente les cumple y está transformando nuestro país. Otra promesa de campaña cumplida, presidente Nayib Bukele, este es el nuevo hospital Rosales y el nuevo hospital de Nejapa, concluyó el presidente del partido Nuevas Ideas. Y hay que decirlo, durante la gestión del presidente Nayib Bukele se ha modernizado el sistema de salud pública ya que los hospitales y clínicas habían quedado en el olvido por gobiernos anteriores. Ahora las condiciones tanto para los pacientes y médicos son dignas. Se atiende con la calidad que se negó en el pasado. Lo público debe ser siempre superior a lo privado. Un tema al que no prestaron interés los gobiernos de Arena y del FMLN es el olvido del sistema de salud. Por ejemplo, las camas hospitalarias tenían más de 50 años de antigüedad. La infraestructura de hospitales era obsoleta. El presidente Nayib Bukele inició un proceso de transformación en la cartera de salud, atendiendo las necesidades que los gobiernos anteriores nunca resolvieron. Se construyeron áreas de descanso para el personal médico de 30 hospitales nacionales, así como el cambio completo de las camas para los pacientes. También se hace una apuesta por la digitalización de todos los hospitales y las unidades de salud y así llevar un mejor control de los pacientes al disponer de manera rápida del historial clínico. Se han reconstruido todos los centros hospitalarios que pasaron abandonados por años, llevando una atención de calidad a los pacientes. Además, el Ejecutivo ordenó la construcción de una pasarela peatonal para conectar los dos edificios del Hospital de Niños Benjamín Blum. Simultáneamente a los cambios radicales en infraestructura, el presidente Bukele demostró ser capaz de enfrentar una pandemia. El mandatario dotó al sistema de salud con los insumos necesarios para atender la enfermedad. El Salvador fue el único país que construyó un hospital especializado para atender a pacientes con el virus, ya que otras naciones atendían a personas bajo carpetas. El gobierno también gestionó la compra de vacunas para inmunizar y reducir los efectos de la mortal enfermedad, siendo un referente a nivel mundial. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.